Bueno, voy a proceder a leer dos pedidos de informe solicitados por la Unión Cilco Radical. El primero, bueno, el Secretario de Desarrollo Urbano, dice amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y debido a la gran cantidad de reclamos recibidos de muchos proveedores locales, solicitamos a ustedes tengan a bien informar a la brevedad. Determinar el porcentaje de avance de obra, de la obra de sistematización de desagües y repavimentación de Boulevard Poirredón. Informar el monto total desembolsado a la fecha para la ejecución de dicha obra. Informar la fecha estimativa de conclusión de la obra. Quedamos la guarda de una pronta respuesta. Muchas gracias. El segundo, el siguiente, dice amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y debido a la gran cantidad de reclamos recibidos de muchos proveedores locales, solicitamos a usted tenga bien informar a la brevedad. Motivo por el cual se realiza el desmalezado del sector número 11, apartado B y C, sobre la banquina este, perteneciente a la firma Nuevo Central Argentino, entre calle Francisco Maino y cruce del paso nivel a la altura del galpón de aberturas Perrer. Por un lado, y banquina Sur, sobre calle 12 de Octubre, entre calles Antártida y Argentina y calle Pública. Por otro lado, detalles de contratistas encargados de mantenimiento de dicho sector en los últimos cuatro años, montos parciales pagados a la fecha, detallando día y valor pagado y forma de pago. Quedamos la guarda de una pronta respuesta. Muchas gracias. Bueno, le damos ingreso a los dos países de informe y después van a ser respondidos por el Ejecutivo.